Bueno, 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 noticia de última hora, malas noticias para Rocío Carrasco y Fidel Albiac y su documental. Bueno, nos ha llegado una información por parte del periódico La Razón, que ha salido además esta misma mañana y que tiene que ver con algo que ya hemos hablado mucho aquí, que son las verdades, mentiras, inexactitudes, verdades a medias, mentiras a medias, incoherencias en todo este documental. De momento, empezamos. Bueno, pues lo que os digo, esta misma mañana en el periódico La Razón hay un artículo escrito por la periodista Paloma Barrientos, a la que podéis ver en el programa de Ana Rosa por la mañana en el Club Social. Bueno, voy a contar un poco quién es Paloma Barrientos para que os hagáis una idea y luego ya vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Paloma Barrientos era una periodista normalmente asociada con el mundo de la política, incluso de otro tipo de información más seria. Lleva con María Teresa Campos prácticamente desde que empezó en Televisión Española y luego estuvo con ella hasta que la Campos se fue a Antena 3 y a Paloma Barrientos la retuvieron en Telecinco. Vale, ¿por qué quiero poner estos antecedentes? Bueno, porque por lo que yo he visto, Paloma Barrientos está más cercana a Rocío Carrasco que a Antonio David. Por eso me ha sorprendido este artículo donde expresa cosas que son verdad, cosas que son mentiras sobre el documental. Y me han sorprendido algunas y creo que a vosotros también os van a sorprender. Os voy a leer así un poco. Ojo con esta. Dice, no es cierto que Rocío no viajara desde Madrid al hospital de Málaga donde estaba su hijo ingresado. Acudió en cuanto lo supo y pasó las navidades en el hotel con Fidel Albiac. La familia de Rocío Carrasco nunca supo de este incidente. Esto lo contó Rocío Carrasco en el documental. Lo que pasa es que al final quedó la anécdota esa de los piojos. Y bueno, pues sí es verdad. Ella lo contó que ella se lo dicen por la tarde. Pero no fueron las navidades. Creo que fue después de navidades. Se lo dicen por la tarde y al día siguiente la doctora le dice, cogeos un tren o coge del coche y veniros para Málaga. Dice también, no es cierto que Rocío pidiera ayuda a su ex marido para reconducir al adolescente, es decir, a Rocío Flores, que ya estaba predispuesta contra ella. Antonio David no facilitó el camino. Y Carrasco también tuvo una adolescencia difícil que en el documental no ha tenido en cuenta. Vale, varias cosas que tenemos aquí. La primera es que, bueno, Rocío Carrasco dijo en el documental que tuvo un encuentro con Antonio David y Olga en el que se habló para, bueno, para reconducir de alguna manera o corregir esa actitud de Rocío Flores. Paloma Barrientos dice que no, que simplemente Antonio David lo que hizo fue no facilitar el camino. Bueno, bueno, pero mirad este dato porque es verdad que el documental empieza prácticamente desde los 18 años y no mira a la adolescencia complicada que ha sido relatada por muchos periodistas de Rocío Carrasco y que la asomeja un poco al papel de su hija hoy en día. Entonces, bueno, por eso he dicho, digo, hay cosas que me sorprenden porque en principio Paloma Barrientos se situaba como una defensora de Rocío Carrasco y aquí, bueno, pues le mete un pequeño zasca que es algo que hemos hablado en el grupo, lo hemos hablado por aquí. Y, bueno, a ver, vamos a ver qué más dice. Dice, sí, es cierto que Rocío se arrepintió de haber dicho en la exclusiva de su boda que estaban los que tenían que estar. Sí, bueno, eso era, si os acordáis, el famoso titular de la revista Hola. Yo creo que era, yo por lo menos lo entendía así, que era más un dardo a una determinada parte de la familia, los moedanos, básicamente, aunque hay que decir que acudió Rosario. Y, bueno, pues dice que a sus más íntimos les reconoció que faltaba su hijo David. Bueno, esto lo vamos a conocer en el próximo episodio del documental. Bueno, pues nosotros ya hemos dicho que, bueno, dedicar un episodio entero al niño quizá no sea lo más adecuado, conveniente, ético, moral, pero, bueno, ahí podremos enterarnos de más cosas. A ver... Sí es cierto que Carrasco buscó en el silencio su verdad. No era posible contrastar ningún dato por parte de los periodistas. Al revés que Antonio David, que sí había aportado pruebas a la prensa. En el documental, Rocío Carrasco hace una crítica en este sentido, afirmando que no hubo interés por parte de la prensa cuando no fue así. Hombre, no fue así. La verdad es que se habían convertido un poco ella y Fidel en personas no gratas, porque enseguida amenazaban con denuncias y demandas. Así que... Incluso insiste Paloma Barrientos diciendo que a día de hoy son pocos los datos que aporta fuera del docudrama. Lo llama docudrama, eh, ojo, que se puedan verificar. Bueno, pues le pega aquí un palito a Rocío Carrasco, eh, respecto a esto. Pero bueno, esto es un poco remar un poco para su orilla, que es la prensa del corazón. Por cierto, por si alguien... Paloma Barrientos no es Paloma García Pelayo. Paloma García Pelayo, que ya hemos hablado de ella, es la que sale en el debate del documental. Paloma Barrientos, una periodista de el Club Social de Ana Rosa Quintana, de las mañanas de Federico Jiménez Los Santos. Vale, no, cuidado, no las confundáis. A ver, ¿qué más? Ah, mira, aquí. Este es interesante. Va sobre Pedro Carrasco. Dice, no es cierto que Pedro Carrasco y su hija tuvieran un encuentro cordial antes de que el boxeador falleciera de un infarto. Raquel Mosquera no tiene por qué mentir en este aspecto. Tampoco que Rocío Jurado estuviera al tanto de la situación tan triste que estaba viviendo su hija. Como Belén Esteban, la artista mataba por su niña y lo habría hecho de haber sabido el 1% del sufrimiento. Uf, uf, uf. Primero, es uno de los episodios más fuertes porque es el último encuentro con su padre en el que dice que hay una reconciliación y Paloma Barrientos desmiente todo esto y se pone del lado de Raquel Mosquera. También saca un poco la cara por Rocío Jurado a la que, bueno, su hija había pintado como que era una persona con miedos o que no tenía carácter. Y aquí está diciendo todo lo contrario, que a lo mejor no era sabedora de ese sufrimiento que Rocío decía padecer. Bueno, tenemos aquí otro. Sí es cierto que la herencia de Rocío Jurado fue el punto de inflexión entre sus hijos, sus tíos y Ortega Cano. No es cierto que el artista no fuera feliz con el torero. Lo fueron y Jurado llegó incluso a quedarse embarazada como ella misma contó. Uf, este es fuerte, ¿eh? A ver, lo de la herencia, bueno, es algo que sabemos todos. También está por ahí lo del museo. Yo espero que lo cuente en algún momento del documental. Pero dice que, bueno, frente a esos rumores que decían que había problemas en la pareja durante los últimos años de vida de Rocío Jurado, pues los niegan. Vale, de todas formas, eso si no me equivoco, creo que vino un poco por María Teresa Campos, ¿eh? La que soltó eso o soltaba esas pullitas. Y lo que yo no sabía, no sé si os habéis quedado como yo, es que Rocío Jurado llegó incluso a quedarse embarazada. Me imagino que eso no llegaría a buen puerto, pero bueno, es algo de lo que yo por lo menos no tenía constancia. Aquí dice otra cosa que es cierto que Antonio David, cuando sale de gran hermano VIP, se entera del ingreso de Rocío por la ingesta de pastillas. Porque se lo cuenta su hija. Uf, este es fuerte. Este es fuerte. No sé, aquí tendríamos que esperar un poco a la versión de Rocío Flores respecto a este punto que es bastante oscuro. Es uno de los más recientes y no sabemos. En fin. Y bueno, ya termino con el último que dice, Si es cierto que para ambos su divorcio contencioso se convirtió en una guerra incontrolable con demandas y contrademandas y que sus dos hijos, sufridores, no han podido disfrutar de una infancia y juventud normales. A ver, el divorcio fue un infierno. Y además ellos, y aquí hemos sido justos, aunque apoyemos a Rocío Flores y su familia, aquí hemos sido justos en que los padres no lo han hecho bien con los dos niños como padres separados, me refiero. Luego ya que ellos los quieran, no los quieran, ya eso podemos juzgarlo. Pero en cuanto, pues eso, cuando eran niños y demás, yo creo que no lo hicieron bien, no fue una separación adecuada. Pero bueno, pues no sé qué os ha parecido lo que ha dicho Paloma Barrientos, qué os ha sorprendido más. A mí ha habido varios puntos que me han sorprendido, viniendo un poco de quien viene. De alguien que además ha trabajado con Rocío Carrasco en día a día y que conoce muy bien a esta persona. Y que públicamente yo le he notado como que defendía a Rocío Carrasco, ¿no? Pero aquí en este artículo ha querido ser un poco más objetiva y reparte esto tanto a uno como a otra. No sé qué os ha parecido, contadme un poco en comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por las suscripciones, gracias por los comentarios, los likes, el que le deis a la campanita. Seguimos creciendo y bueno, pues no sé cuándo anunciaros el próximo directo. Si no es el lunes, a las nueve y media vamos a poner. Será lunes por la noche me refiero. Será ya el martes, el martes ya a última hora de la tarde. Creo que sí lo podría, sí podríamos hacer un directito. Que sé que os gusta mucho y bueno, pues ya vamos un poco preparando un poco las cosas mejor y cada vez sale esto más bien. Así que nada, reiterar las gracias. Lo he dicho, que nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí.